...sumamente interesante y antes de que se nos acabe el programa, el tema Bariloche, porque lo tenemos acá Raúl Aragón, que el hombre es prácticamente, en realidad creo que nació en Santa Fe, ¿correcto? Sí, nació en Santa Fe. Pero es casi un bariloche, porque vivió muchos años y conoce la política y además es asesor de algunos políticos de Río Negro importantes. ¿Qué pasa? ¿Hay destitución del intendente? Sí, la destitución está en marcha, esta vez vía institucional, no vía presión, sino vía institucional a través del Consejo Deliberante. O sea, se va a hacer una especie de juicio político del intendente Goye. Recordemos a la audiencia qué hizo el intendente Goye, supuestamente por no pagar o por haber cortado unos planes... Te cuento brevemente lo que sucedió en Bariloche. En Bariloche los saqueos los promovió una agrupación que se llama Primero de Mayo. La agrupación Primero de Mayo es de fuerte inspiración mapuche. Fueron los que hace un mes y medio atrás tentaron tumbar la estatua de Roca. Y los que están haciendo lío en el sur de Chile... Y los que están haciendo líos en el sur de Chío. Hay una especie de revival de mapuchismo que en el caso de Bariloche, que es mucho más difícil que incendiar una estancia en Chile, se expresó solamente en los saqueos. Esta agrupación la conduce un jovencito que le dicen el moicano. Yo lo conozco, además. Pero no solamente agrupa a los sectores de esa etnia, sino que además agrupa sectores de izquierda dura, reminiscente de las épocas 70, 80, donde hubo... Hay muchos hippies, ¿no? En el Bolsón y Bariloche hay muchas reminiscencias hippies de los 70. Sí, pero esto es más reminiscencia de lo que se escapó del proceso, que no era exactamente perseguida por el proceso, pero que tenía miedo de ser perseguida y que en la década del 70, 80, se refugió en Bariloche y quedó ahí. Y quedan elementos resabios de estos. Y han tenido alguna influencia cultural en grupos muy pequeños. Esto es lo que impulsó los saqueos. Goye lo que hizo fue no responder con suficiente velocidad. Pero también en esto tiene responsabilidad ver el TICNEC. ¿Pero tenía la plata? El TICNEC es el gobernador. ¿Tenía la plata o no tenía la plata? El TICNEC mandó, el día del saqueo mandó 40 mil pesos... Pero ya era tarde. A la fundación, a la agrupación el primero de mayo. Se repartió. Habría que haber mandado más. Y en Viedma, que empezó a explotar, el gobernador llegó a repartir a tiempo para apagar el incendio. El problema tiene otro origen y es que el gobierno radical previo, que salió hace un año, tenía un sistema de planes sociales propios, provinciales, bastante amplio, que cubrían no solamente a los miembros de la agrupación primero de mayo, sino a sectores populares marginales bastante importantes. No hubiera asumido el gringo Soria, cumplió una de sus promesas de campaña, en esos únicos 20 días que gobernó, y anuló todos esos planes, con la idea de reflotar algunos de otra manera y con contraprestaciones reales. Ah, o sea que la muerte de Soria tuvo mucho que ver. Y la indefección de Bereltic Neck, que no reflotó ningún plan social con contraprestación laboral, que era el proyecto original de Carlos Soria, fue creando esta situación, agudizando la situación de abandono o la situación de exclusión. Pero entonces el que tendría que renunciar no es Goye, sino que es Bereltic Neck, que es renunciar el apellido del hombre. Bueno, Bereltic Neck fue una combinación. A su vez, el manejo local que hizo Goye fue mal. ¿Bereltic Neck es del frepaso? Bereltic Neck es del frepaso, era el vicegobernador electo en la fórmula Soria Bereltic Neck. Muy interesante, bueno, le digo que, como dice Raúl Aragón, en marcha el proceso de destitución del intendente, falta un voto, kirchnerista. No, no es kirchnerista, no. Goye era el presidente de la cooperativa eléctrica. Y ganó la interna, se metió en el peronismo y le ganó la interna al sector del senador Pichetti y al sector de Soria, y después ganó la general. Pero no es de ADN peronista, es mucho menos de ADN kirchnerista. Pero fue con la boleta de Soria, o sea, la boleta kirchnerista. Claro, fue adentro de la boleta kirchnerista y después trató de sonreír a la presidenta un poco, parece ser que la presidenta nunca le devolvió la sonrisa. Yo sé que la presidenta dice de Goye que es un gordo impresentable. Lo dice nuestra presidenta. Nos echan, son las ocho y termina esta hora de Maquiavelo. Le digo comentarios al Twitter, arroba Diego Dillon, ¿no? Tendría que haberlo dicho al principio, pero se lo digo ahora. Ahora, si quieren mandar comentarios, síganos en Twitter, arroba Diego Dillon. Si no tiene Twitter, sáquese una cuenta y se acabó el problema. Le recuerdo el programa, a la hora de Maquiavelo, a las 22 por metro, una entrevista con el gurú de comunicación más importante del kirchnerismo, que habla y dice cosas muy interesantes, sobre todo sobre el tema de las cadenas, de Cristina Fernández de Kirchner, y la pregunta, los empresarios y su silencio. El 2012 fue el año del gran silencio empresario, y por qué tendrían que mirar un poquito más a los empresarios brasileños que han logrado cosas un poquito más interesantes con comunicación. Y que no tienen tanto miedo. Y que no le tienen tanto miedo. No, no solamente, se llevan bárbaro, con un gobierno manejado por una guerrillera, imagínate, se llevan fenómeno. Bueno, me despido, ya me echan. Usted sabe, la hora de Maquiavelo. Volvemos el próximo domingo a las 19, y a las 22 en Metro. Y ya le tiro un anticipo, un anticipo. En febrero estamos, en algún día de la semana, con Willy Coan a la tarde. Chau. En minutos, por la 97.9. Aproximación en América. Cultura. Somos Radio. Para comunicarse con Radio Cultura, puede escribirnos a mensajes arroba fmradiocultura.com.ar o llamarnos al 52 37 37 87. Agradecemos a Sondeos por permitirnos estar comunicados. La Historia de la Sinfonía, un programa conducido por Carlos Alberto Alonso. Todos los lunes a las 20 por Radio Cultura. amoros de la Sinfonía, un programaonosor de la Sinfonía, un programauns en everything Lead Sol 2020 já tenemos comillas de la Sinfonía. konnte no approximately no e Sao. Un programa Tilão. Ás ambassadors de la Sinfonía, un programa de Dios te deseguión, un programa de Dios據, como puedes sentirnos nosotroskle charts del mismo, y estar con крепadso coal, y estar con pl kasih misterios desegución. Gracias.